...paro mortal de un agente fronterizo, un inmigrante. Luego de escuchar la detonación afuera de su casa en Río Bravo, Texas, vio a una joven tirada en el suelo y junto a ella, un agente de la patrulla fronteriza quien al parecer trataba de impedir su huida. Él voltea a la muchacha, cuando voltea a la muchacha, la muchacha tiene sangre y todo esto. La volteó hacia boca arriba, todo esto tenía de sangre. Ahí está, no te arrimes porque te van a decir cosas, no te arrimes. Cuando miles de personas la veían, Marta captó el momento en que otro agente fronterizo lleva arrestados a dos jóvenes al parecer indocumentados en Crepa, al oficial. ¿Por qué los maltrata, oiga? ¿Por qué los maltrata? Muchas veces usan las teasers, porque un arma. O sea, no mire, no mire que la muchacha trajera una piedra o que trajera un arma en la mano. Este es el escondite de la casa donde el agente fronterizo capturó a dos de los inmigrantes y como se puede ver hay ropa, material de la construcción, algunos objetos punzocortantes, pero a decir de los testigos, los indocumentados no se resistieron a la detención. ¡Mató a la muchacha! ¡Ahí está la muchacha! ¡Está muerta! Pero el agente fronterizo que disparó el arma tiene otra versión. Y a decir de su abogado, los inmigrantes eran siete, algunos huyeron. Se le vinieron encima, algunos de ellos lo jalaron al piso. En camino para el piso, como ellos ya tenían la pistola afuera, ese es cuando desafortunadamente tronó la pistola. El cónsul de Guatemala llevó al lugar del incidente y tiene indicios de quién es la joven muerta. Parecería ser guatemalteca. Igual los tres detenidos parecería ser que son de Guatemala. No se oyó que los vinieran correteando. Marta pone en duda el comunicado de la patrulla fronteriza que establece que su agente fue agredido por el grupo de inmigrantes. El FBI y los Rangers de Texas investigan la muerte de la joven indocumentada. A sólo unos pasos del cruce fronterizo. En Río Bravo, Texas, Edgar Muñoz, Noticias.